Pescadores furtivos siguen depredando al caracol rosado en Quintana Roo al no respetar la veda, lo que ha propiciado que la población del molusco siga disminuyendo de manera imparable, por lo que se insiste a las autoridades federales a aprobar inmediato la veda por cinco años. Embarcaciones que usan los pescadores furtivos ya las están preparando y si efectivamente nosotros dos o tres veces por semana vemos las embarcaciones furtivas, por otro lado pues hay caracol en el mercado. Solo son ilegales cuando están pescando, entonces cuando pues están atracadas y navegando con papeles de SCT pues no pasa nada, digo es parte en general en todos los delitos y no nada más en los ambientales que si no es en flagrancia pues no se puede hacer nada. Y aunque hay conocimiento y consecuencia de la pesca furtiva, difícilmente se puede detener en flagrancia a quienes la practican y en lo que va del año solo se ha logrado la detención de cinco personas. La secretaria Marina detuvo a una persona trasladando caracol y se le dio auto de formal prisión. Cinco personas las que se detuvieron, dos están todavía, estuvieron en la cárcel, ya salieron me parece que las dos y otra tercera pues todavía está en el juicio sin definirse. Otra presentó una factura que no correspondía a caracol fresco, más sin embargo se liberó con esa factura y pues la quinta me parece que también presentó una factura. En lo que va del año aproximadamente cuatro toneladas de caracol, de gente con caracol fuera del periodo de pesca o bien sin permiso. Mencionó que la única forma de lograr erradicar el problema es dejar de consumir y vender en tiempo de vida el caracol rosado para que no exista pesca ilegal. Para Notivision, Claudia Martín.